Aplausos No sé por dónde me vino este querer sin sentir No sé por qué desatino todo tan mío para mí Porque hasta la alma se me iluminó con luces de aurora y el amor llécer Porque hasta el pulso se me desbocó y toda mi sangre se puso Y de pie Me miraste, me miraste y al punto mis ojos De frente a los tuyos gritaron de celos Me embrujaste, me embrujaste y un río me copla Canto por mis venas tu amor verdadero Si estaré en mi Dios soñando Y tendré que despertar Lo que a mí me está pasando No es mentira ni verdad Que me diste, que me diste que así me has cambiado la nieve No queda de rojo la pasión No te alejes de mi vera Que sin ti no hay pa' mi remisión No está viendo que al llamarte como loca Desde el alma hasta la boca Se me sube el corazón Se me sube el corazón Y otra y otra que quiera Con la pasión que he hecho a ti Viví de esta manera Más que vivir en morir Porque despierto llorando a su hogar Y miro a la calle desierta y sin luz Porque no tengo la corazonada De que va a darme sentencia Me miraste, me miraste Y al punto mis ojos De frente a los tuyos Gritaron de celos Me embrujaste, me embrujaste Y cual cae de arena Mis torres de orgullo Cayeron al suelo Cicerón de brujería El metal de tu cará Que en la luz del mismo día La oscurece tu poder ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Es que así me has cambiado Venida de novena De roja pasión No te dejes de mi pena Que sin ti mueva mi remisión No estás viendo que al llamarte Como la oja Desde el alma hasta la oja Salme sube el corazón No estás visto eris Muchísimas gracias Buen award Gracias.